...no ya del fútbol argentino, sino de toda Sudamérica, jugaron en el presidente Perón y todos los números, todos, eran favorables al rojo. Nunca había habido tanta diferencia en el historial, 22 partidos, de los últimos 19 jugados en la cancha de Racing, digamos de los torneos cortos, solamente había ganado dos la academia, cuatro consecutivos para Independiente, todos los números estaban a favor del rojo, pero las rachas en algún momento se cortan. En el juego habíamos hablado con los dos entrenadores en Líbero, tratando de sacar algún tema táctica, hablábamos con Russo, Russo decía que todos tenían mucho cuidado con respecto de Pichu, de Toranzo, Independiente, no tiene gente para cuidarse de ciertos jugadores de Racing, se sabía que no iba a ir a cuidarse de esa manera, lo que hizo Mohamed fue intentarlo, fue tenencia de pelota para que Racing no pudiera jugar y de eso habíamos hablado también con Mohamed, esto de Patito, él nos decía Patito Rodríguez a la espalda de Pichu, casi en un mano a mano. En una especie de golpe por golpe yo le decía, gracias Turco, y no nos equivocamos porque sin ser un partidazo, estuvo atractivo, Mariano Salusky nos va a contar todo lo que pasó en el Gran Clásico de Avellaneda. Hay que pedir de cualquier manera, todo sirve para alentar a la academia por la victoria, si era amargo tiene precio, cinco pesos por partido, el carterito para los hinchas del rojo y el billete con la cara del bocha, de cinco pesos que muestran los de la academia. El que no salta se fue a la B, dicen los del rojo, y en la previa del partido en el vestuario de Independiente, estas cruces y mucho olor a vinagre le hicieron una macumba al equipo de Mohamed, antes del comienzo del partido, gran salida para Independiente que por supuesto agotó sus localidades, el equipo del turco está en la cancha con 11 partidos sin perder, frente a Racing, sobrecitos de azúcar le tiraban al turco en el banco de suplentes, y empieza a salir el humo, se viene la academia, miren a este como quedó totalmente en el medio del humo azul, prácticamente no podía respirar, hubiera sido más fácil sentarse, pero claro había que ver la gran salida del equipo de Miguel Ángel Ruso, tremendo recibimiento para la academia, que quiere cortar la racha, no gana desde el clausura del 2005, y ya está en el campo decidido para buscar la victoria, la gran bandera de la guardia imperial, agrandada un poquito más con el escudo de la academia, y este que no se cansaba de tirar los sobrecitos de azúcar para Mohamed, y los del rojo cantan, que en el barrio mandan ellos, el rezo de Fernández el arquero de Racing, y la imagen del cilindro desde arriba, para meternos en el partido, donde Independiente arranca con Patito Rodríguez, por izquierda, va a llegar al fondo, pero después duda a la hora de tirar el centro, termina despejando la defensa de Racing, le queda a Mareque, y vamos a verlo mal parado, que queda Independiente en defensa, tuvo muchos problemas el rojo de la Avellaneda, mano a mano, dos contra dos, Auche y Teófilo, se la lleva el colombiano, va contra Tuzio en el mano a mano, termina ganando el número 29, saca el derechazo, y se la queda Asman a los dos minutos, la primera de peligro para Racing. Miren como toca Independiente, pierde la pelota rápidamente Iván Pérez, buen bochazo de Toranzo, para Teófilo, que la corre con Asman, gana bien el arquero, y después Luguercio va a presionar, y casi con la cadera, termina convirtiendo, cerraba Tuzio en la línea, Luguercio casi metía el 1 a 0, arrancadito del partido, y Mohamed se metía para adentro, porque claro, era una tarde para sufrir, mientras tanto el rojo va a tener la suya, Leo Núñez por izquierda, saca el derechazo, y Roberto Fernández, la saca para adelante, y claro, Ruzo se mete en el banco de suplentes, porque hay tiro de esquina para el rival, siempre hace lo mismo el técnico, y en el cabezazo Luguercio, ahora casi la mete en contra del payaso, se salvaba Racing, 10 minutos de partido vibrante, luego cayó en la meseta del juego, Fredes hace alguna que otra cosa, tiene el centro para Silvera, que no tuvo una buena tarde, y termina perdiendo la oportunidad independiente, Teófilo Gutiérrez queda en offside, protesta y protesta y protesta, pero Ruzo va a terminar calmando las aguas, pide tranquilidad del técnico de Racing, a los 28, otra vez Auche, lo ve a Teo Gutiérrez, de nuevo en posición adelantada, y claro, el colombiano le va a decir, hey, hablame, Gabriel, tenés que ver, le protesta el colombiano a Auche, porque no había conexión entre los puntos, y claro, el ruso se reía, va a quedar offside todo el partido este muchacho, así cantaban los de Racing, que amargo, sos independiente, el tiro libre de Lich, lo saca Asman al córner, y el mismo Lich va a ejecutar, mientras las parejitas se forman en el área, el que queda solo es el 28, Marcos Cáceres, que de cabeza casi pone el 1 a 0, se iba a la primera parte, se va a independiente, porque Racing había tenido las más claritas, ruso masticaba de bronca, y a los 43, buena picadita de Toranzo, para Teo Gutiérrez, que la baja de pecho, se la deja muerta a Auche, que solo tiene que definir, para poner el 1 a 0, Racing en ventaja, contra el rojo, contra su clásico rival, el festejo del número 9, y así empezaba la jugada, Matías Martínez era el que robaba en su área, después Cáceres, luego Toranzo, nadie independiente sale a marcar, Teo Gutiérrez hace un pase brillante para Auche, que pone el 1 a 0, y miremos a Miguel Ángel Ruso, corriendo, festejando con los puños apretados, como pocas veces se lo ve, al técnico de Racing, Mohamed se llama silencio, masca a chicle, y vemos otra vez, el gran pase de Teo Gutiérrez para Auche, la definición del 1 a 0, y claro, el festejo viva Grecia, dice Auche con la remera, pedían segunda amarilla por esa acción, los de Independiente, el abrazo con el colombiano Teo Gutiérrez, y vamos a ver arriba en la pantalla, Leo Núñez protestando, querían una segunda amarilla para Auche, que ya estaba amonestado, por eso Mohamed se suma a la protesta, pero claro, después le terminaron aclarando, que no era amarilla por esa acción, el turco estaba muy, pero muy caliente en el final de la primera etapa, si no miremos como le dice Aline, y después a Maglio, que lo termina empujando para el banco, y se le planta el turco, ¿cómo me vas a empujar? parece decirle al cuarto árbitro del partido, y ahí está la gente de Racing en el entretiempo, gastando a los del rojo, y subían los globos, para que no puedan ver durante todo el complemento, mueve las fichas Mohamed, adentro Cabrera, con tres en el fondo juega el rojo, de carrilero, obviamente Cabrera el ex Racing, y también Lucas Mareque, pero claro, la historia no va a cambiar, Racing sigue ganando también, hasta las bochas divididas, en mitad de cancha, y miremos como se pone, un deslucido Neon Lúñez, que se ve reemplazado por Parra, termina cabeza a cabeza, con Jacob, mucha calentura de parte de Independiente, y Racing robaba de esta manera, y manejaba la pelota, generaba situaciones, el payaso Lubercio, de mucho sacrificio, también de mucho olfato, para estar adentro del área, patea de derecha, y Asman se lo termina impidiendo, el turco decía, que pasa muchachos, ni atacamos, pero tampoco recuperamos la pelota, estaba como loco, el técnico de Independiente, mientras Teo Gutiérrez, probaba desde afuera, en una más para Racing, y ante los aplausos, Ruso también, lo va a bancar al colombiano, Mohamed, vuelve a cambiar el esquema, batión adentro, y Mareque, se va a jugar de tres, lo manda para atrás el cinco, y Cabrera, pasa a jugar, de lateral derecho, muy cambiante lo de Independiente, mientras Toranzo, hacía lo que quería, con la pelota en los pies, Independiente, no lograba recuperar, Luguercio, también ganaba con el sacrificio, y obviamente, se ganaban también los aplausos, el Luguercio, Luguercio, ya es un clásico, y vamos a ver, como la academia, seguía yendo por el segundo, Teo Gutiérrez, tiene pases para Luguercio, pero no se la da, luego se la pican bien al payasito, y miren lo que pasa en esta jugada, primero, Mareque rechaza mal, y Tucio quiere despejar, y la mete al medio, le queda Teo Gutiérrez, Luguercio habilitado, termina pateando afuera, pierde una nueva clarita Racing, por eso, Ruso se lamenta, aplaude, y miremos el sacrificio, de los hombres de la academia, Teo Gutiérrez, baja para recuperar, y por supuesto, también se va a terminar, ganando la ovación, de todo el público, Racingista, la academia estaba, muy pero muy metido, en el clásico, y a cortar la racha, miren a Teo Gutiérrez, levantaba a la gente, porque claro, solamente, faltaba el gol, para terminar de definir el partido, Auchen una buena individual, va por izquierda, hace el slalom, termina ganando, y prueba de derecha, Asman lo mejor de Independiente, termina sacando al córner, otra más para Racing, que con el ingreso de Viola, tuvo muchas oportunidades, por izquierda, acá está, otra chance más, Marek que cierra justo, y después va a venir el centro, para el colombiano, para Teófilo, que le va a terminar, dando de pique al piso, y se va por arriba, del travesaño, otra clarita, volvió a perder, el hombre nacido en Barranquilla, por eso, un caderruso de toda la gente, hay que liquidarlo, hay que liquidarlo, mueve la cabeza de un lado, para el otro, Miguel Ángel Ruso, y va a llegar esta de Independiente, a los 34 minutos, el único tiro recto, a largo, que terminó pateando el rojo, Silvera, la mete al medio, ahí rebota, y Pellerano, un ex Racing, la tira a cualquier lado, fue lo único, que estuvo Independiente, en todo el segundo tiempo, lo demás, fue de la Academia, que claramente, merecía la victoria, si no miremos, esta posibilidad, Lucas Lich, pasa bien el ataque, lo tiene para definir, y cancherea, el ex Gimnasia, termina perdiendo, una oportunidad, increíble, los hinchas querían, que se liquide el partido, por eso miraban, hacia el cielo, quedaba poco, y a los 41, el centro para Teófilo, que de primera no puede, pero de cabeza, sí, 2 a 0, está el partido, el colombiano, la figura de la cancha, lo termina liquidando, la bronca de Asman, y claro, el festejo de Teo Gutiérrez, la gente como loca, festejándose, corta la racha, bailecito del colombiano, y el festejo de Russo, para dar por terminado, el partido, Racing, cortaba, los 11 partidos, sin triunfos, frente a su clásico rival, festejo con los puños apretados, primero para Russo, después, abrazo, y besito con Lubercio, abrazo también, con su ayudante, Hugo Gotardi, cuánto falta, decía Miguel, claro, iban 41, del segundo tiempo, apenas quedaban 4, desde el cielo, vamos a ver, la definición de Teo Gutiérrez, de cabeza, poniendo el resultado definitivo, del partido, si para vos Rengo, parece decir el colombiano, que así terminaba la historia, la gente de Racing, más que eufórica, con este gran triunfo, contra Independiente, para la estadística, y Romino con 10, porque Cabrera se fue lesionado, y miremos la última imagen del juego, Teo Gutiérrez, pisa la pelota, y claro, le van con todo, después el colombiano, se va a terminar cruzando fuerte, con Eduardo Tuzio, para que la pisase ahí, parece decirle el capitán de Independiente, y Teo no se queda atrás, le contesta, se cruzan de palabra, el número 6 del rojo, y el número 29 de Racing, la academia también terminó con 10, Lucas Lich fue expulsado, pero a su gente no le importó, de hecho, cantaban, el que no salta, se va a la B, por el bajo promedio, que tiene Independiente, así festejó Ruso, el final del partido, fue 2 a 0, el triunfo para Racing, cortó la racha, de 11 partidos, volvió a ganar el clásico, su gente festejó de esa manera, por supuesto, se lo dedicó a Independiente. Hoy no me vas a decir que fue un festejo moderado el del gol, hoy te tenés que sacar el cassette. No, porque había hablado mucho con Auche, porque en el clásico anterior había hablado mucho, y me había dicho que iba a convertir, pero bueno, son esas cosas, son clásicos. ¿Te sorprendiste cuando ya está el vestuario y viste cruces rojas, olor a vinagre? No, es parte de esto del fútbol, pero bueno, ya está, se cortó la racha, y no, nos ganaron bien, otra cosa para decir, no queda, análisis táctico, buscamos por todos lados, intentamos modificar a 3, a 4, primero a la tarde de los chicos. La remerita, mostrala si querés, ya sabés lo que hay adentro, pero bueno, regalito, por el gol del clásico, digamos que es la alegría más grande para los hinchas de Racing que hace mucho no lo ganaban. No, seguro, seguro, muchas gracias por la remera, ahora les hago llegar algo, pero bueno, sí, para nosotros es muy importante, para la gente, y bueno, ahora a disfrutar. Se festejó casi como un campeonato, te digo, yo creo que igualmente nosotros hicimos el saludo, festejamos un poquito más de lo normal, pero tampoco se define nada, creo que para nosotros era muy importante volver a ganar. ¿Sentiste de otra manera la alegría de la gente? La gente sí. Estaba esperando este partido, me parece, ¿no? La gente sí, la gente de Racing lo necesitaba, sus dirigentes, sus jugadores, y nosotros también, trabaja para ganar, ¿no? ¿Qué va a decir el diario de mañana? Nada, no sé, pero bueno, seguramente lo agotará la gente de Racing. Aquí están los lienzos de Gaby Auche, una de las grandes figuras del partido, al margen de que coincido con Mariano Salusky, para mí, Teo Gutiérrez la rompió, es un delantero bárbaro, hace todo absolutamente bien, y es una clave para que Racing sea uno de los equipos más importantes de este torneo, al margen de algún bajón circunstancial, Racing tiene todo para pelear arriba, y me parece que en un punto, al margen de los números, de las rachas, a veces el fútbol tiene lógica, Racing tiene mejor equipo que Independiente, tiene mejores nombres, y se puso de manifiesto a lo largo de prácticamente los 90 minutos, al margen de un muy buen arranque, el equipo del Turco Mohamed, que lo fue a atacar, que encontró algunos problemas de Racing, que no presionaba en el medio, tuvo su chance, y no los aprovechó, y después Racing terminó ganándolo, y con justicia, me parece que puede llegar a ser un partido clave, bisagra, lo hablábamos con los protagonistas a lo largo del torneo, si Racing le gana Independiente, con todo lo que le está costando, puede llegar a ser el arranque, el empuje final que necesita la academia para pelear arriba, aunque hoy por hoy nada se puede prever, el Turco Mohamed hablando con nosotros en la previa nos dijo, el año pasado nosotros le ganamos y a partir de ahí no ganamos más, Racing perdió con nosotros y a partir de ahí no perdió más, bueno, habrá que ver qué pasa.